¡Muy bien! Un pequeño círculo. Vamos a arrollarnos aca en el agua. Vamos a abrazarnos entre todos y vamos a cerrar los ojos ¿Listo? Y vamos a tomar un minuto de silencio ¿Listo? Y esta actividad salga muy bien, confiando con la ayuda de Dios Que nos proteje, nos ayuda Y que todo sea paz Que no vayan a haber guerras La única guerra que quiero es que hagan agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!